qué significa este eclipse entonces en pocas palabras es atención el último aviso para arrepentimiento este eclipse solar si total es el último aviso para arrepentimiento el 8 de abril del 2024 está programado el eclipse solar más importante del año y por más que en el vídeo anterior explicamos algunas cosas ya que se lo está atribuyendo relacionando a los tres días de oscuridad hay quienes afirman que este momento específico esta fecha específica este evento específico es el indicado para pedir perdón y arrepentirse este eclipse solar si total es el último aviso para arrepentimiento si no lo hacen serán castigados serán arrebatados qué es esto del arrepentimiento bueno el arrepentimiento es el medio que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de dios los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden detenerlo el arrepentimiento permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de dios de uno mismo y del mundo implica apartarse del pecado y volverse a dios en busca del perdón el arrepentimiento es uno de los primeros principios del evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal todo esto motiva el amor a dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos el señor ha declarado que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo nuestros pecados nos vuelven impuros e indignos de regresar y morar en la presencia del padre celestial esos pecados también llenan de angustia el alma en esta vida mediante la explicación de jesucristo nuestro padre celestial ha preparado el único camino para que seamos perdonados de nuestros pecados jesucristo padeció el castigo por los pecados a fin de que seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente el arrepentirnos y confiar en su gracia salvadora hará que seamos limpios de pecados entendiendo todo esto con la información completa que te proporcionado cada uno puede optar o creer en arrepentirse o no si sos religioso esta información no es nada nueva para ti sin embargo en estos tiempos modernos la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de qué se trata todo este tema del arrepentimiento ahora que tendrá que ver esto del eclipse solar del 8 de abril con el arrepentimiento bueno en mi opinión nada es puro humo cada persona se puede arrepentir cuando quiera no hace falta esperar ningún eclipse ningún evento mágico o cósmico dicho esto quisiera ver sus opiniones en los comentarios muchos me preguntaron con respecto al vídeo anterior porque se dice que habrá tres días de oscuridad si el eclipse sólo es cosa de dos o tres minutos alerta en este 8 de abril de 2024 ya que podría dar inicio a los tres días de oscuridad que nos relata la biblia bueno recordemos que un eclipse es sólo una sincronización entre el sol la luna y la tierra dependiendo de cómo ocurra esta conjunción es un eclipse solar o es un eclipse lunar pero que es exactamente un eclipse solar bueno es cuando la luna se interpone por completo entre la tierra y el sol algo completamente imposible de entender si tenés el cerebro plano pero cómo influyen estas energías en las personas con respecto al eclipse bueno esto lo explicamos en detalle por mi canal alternativo llamado de qué se trata en la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que vayas a ver ese vídeo si quieres de igual forma estos tres días de oscuridad se atribuyen a algo que dicen que este eclipse cae sobre la misma fecha que ocurrieron los tres días de oscuridad en egipto en el éxodo 10 22 23 moisés extendió su mano hacia el cielo y durante tres días todo egipto se cubrió de densas tinieblas en esos tres días nadie pudo ver a su vecino y nadie se movió de su sitio en cambio todos los hijos de israel tenían luz en sus casas la profecía de los tres días de oscuridad es una creencia que tienen muchas personas sobre uno de los episodios que ocurrieron durante el apocalipsis cuando tenga lugar la gran tribulación y comience el fin del mundo esta historia se la conoce como la novena plaga de la oscuridad o de la tiniebla un hecho incomprobable no por supuesto que tampoco dice nada de que si esto fue causado por un eclipse sin embargo en la biblia tenemos montones de episodios de este estilo de cosas que suenan más a películas de superhéroes y marvel que a la realidad se lo imaginan a moisés abriendo los mares como magneto levantando cosas de metal en fin todo recae finalmente en que cada uno puede creer lo que quiera y es simplemente una cuestión de fe los que quieran creer creen y los que no no creen cada uno puede ver este tema como se le apetezca bueno de hecho por eso hay tantas religiones en el mundo distintas no qué pasaría si todos creeríamos lo mismo la oscuridad era sinónimo de mal en la mentalidad de los antiguos egipcios ya que representaba a la serpiente apep el animal mitológico con el que dios ra el sol debía enfrentarse cada noche para poder volver a amanecer al siguiente día quien sería la oscuridad en la biblia bueno la oscuridad pudo ser un fenómeno natural aunque las evangelistas ven a ella algo sobrenatural de hecho la oscuridad ha sido interpretada como tormenta de arena eclipse de sol o cumplimiento de amos 8 94 o sea el cumplimiento del esperado día del señor día de castigo y salvación que significa este eclipse estamos en la época de que el hombre ya no quiere nada de dios no quiere oír de la palabra de dios estoy hablando así si literal no quieren oír nada no quieren guardar nada si hay jóvenes que se dedican a preguntarle a la gente si creen en dios y la mayoría de la gente ya responde que no tremendo ahora si supieran quién los hizo quién los creó pero en fin entonces en pocas palabras es atención el último atención porque no estoy vacilando el último aviso para arrepentimiento miren que ha dado oportunidad la dio a antes de lo que ustedes ya saben que sucedió en el 2020 sí sí pero este eclipse solar si total es el último aviso para arrepentimiento como verán todo esto puede ser simplemente metafórico lo que dice la biblia no se interpreta tal cual se dice y sobre todo desde que ese libro fue modificado unas mil veces adaptándolo a las creencias impuestas por quienes hoy dominan el mundo esperemos que esta información extra les haya servido para interpretar todo el contexto completo de lo que va a pasar el 8 de abril en el eclipse solar 2024 con su poderosa mano este eclipse traerá energías intensas grandes movimientos y cambios para todos los signos del zodíaco esto tiene lugar en el signo de libra en mayor frecuencia y y y y y y